Dije que después tú mismo te llegas para salir o algo y tú estés ahí bien amanecido Tengo 600 bricks y 200 de madera te lo dije No hay 22 gatos Goofy, dios Esa era la perfecta, Goofy Yo no sé qué carajo me pasó A dormir No dormimos, no dormimos Nos tenemos que empezar a ir Desde 20 segundos, esa es la ley No, quince, quince Eh, eh Hay gente cerca, Goofy, de mí No cerca No cerca, pero cerca Tú me entiendes No te pongas a pelear No, están en el lago Yo estoy acá, en la montaña Por eso es que te digo cerca, pero no tan cerca Yo voy a ponerle calera, yo voy a ponerle calera para arriba Porque yo tengo 500 de madera, 700 de bricks Ponte a picar madera, ponte a picar madera Con yo tener 99 de madera, yo soy feliz Y el flaco PR Ese es amigo mío, ¿por qué? Flaquito PR Yo no soy chico Y a mí me llamo, vamos a ver qué quiere Cabrón, pero él se supone que está en PR Se llevó el play entonces Dios de puta, se llevó el play Te llevaste el play para PR Tú eres loco, te estoy llevando desde el teléfono Sí, porque Te estoy llevando desde el teléfono Buen mierda, cabrón Cabrón, pusieron Pusieron un nuevo modo, cabrón Que se llama escopetas y cohetes, cabrón Tú sabes, el paracaídas es volar El jetpack Cabrón, tú vuelas, papi Tú sabes lo que nosotros estamos haciendo Como tú puedes Tú tienes que volar obligatoriamente Tú tienes que coger jetpack obligatoriamente Obligado Tú no vas a dejar un jetpack Cabrón Estamos haciendo unas rampas bien altas Por lo más alto, cabrón ¿Qué se puede? Y mirando a la gente desde allá Pégate, Goofy Que cuando Cieja quita de dos en dos Tranquilo, tranquilo Eso es lo que estamos haciendo Goofy, la voy a hacer desde ahora Ponla como yo la hago No, Goofy La tengo que hacer pa'l frente Porque no tenemos tiempo Nos va a joder otra vez No, 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 no Hazla tú, hazla tú, Goofy Vente, vente Goofy, pero desde allá Desde el carajo, Goofy Nos van a joder Gente, confía en mí Dale, dale Empieza a hacerla ahí editada No la haganos ni Hazla tú Yo no sé editar esa pendeja Yo me tardo demasiado ¿Qué? Sí, cabrón Dale, dale Avanza, Goofy Yo la hago directa Sin cojones me tiene Goofy, no tenemos tiempo Jotala, Goofy Jotala Dale a jotar Ahí Goofy, sigue pa'l frente Sigue pa'l frente Que no tenemos tiempo, Goofy La zona, aquí está con cojones Dale por frente, dale 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 Dale, goofy, dale pa'l frente, cabrón Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, Goofy Así mismo, Goofy Sigue, 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 sigue Goofy Que no me va a pillar la cabrón Sigue por ir pa'l No, Goofy Ahora vamos a llegar Vamos a llegar Vamos a llegar al lago Vamos a llegar al lago Vamos a llegar al lago Cabrón Vamos a llegar al lago, Goofy Hazme caso Dale, dale, dale Controlo, que no creo que se me hagan lo material No, ahora ya me he humacho ¿Que? La misma hora que pege Son las dos, yo creo, dos ya me he ameñado a tres, más o menos No, tres Yo no me he humacho Puedo ir para arriba, subir para arriba con la cabra 6,0, lo voy para arriba Ligado Ligado Tidándole bellaco ahí Ahora, hazla aquí, hazla aquí Buffy, hazla ahí ¿Qué? No te matas brincando No En serio En el que? Te quitas vida si no le das antes de caer Pendejo Este es un tipo estúpido, hizo un video en vivo y en el Jeff ha puesto y son que a brincar, en una brinco y seis se mató Brincando en el Jeff, que brota Este Goofy va a 100 oíste No me digas, ni mirar las cañas Ya está así, ya está así Goofy, aquí, aquí, brinca, brinca Ok, ya, 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 ya Ya, 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 ya Yo no confío Vente Goofy Ya me quedé aquí Goofy Cabrón por el 73 73 Sí, cabrón Te da si lo sabes ahorrar, cabrón Diablo, yo estoy sin materiales, mano Está sin materiales, ven acá, ven acá Ven acá Goofy, la zona te va a dar hasta por... Goofy, la zona... ¿Qué es sin materiales esto? Te solté 374 ¿Qué? ¿Qué explosivos tú tienes? Yo tengo 600 materiales, ¿tú crees que nos dé? Explosivos, explosivos, sí Nada, explosivos, tres carajos Cabrón No tengo explosivos, cabrón, granada Bien a fuego No, cabrón Estamos adentro Oye, pa, es que estamos haciendo lo que te dije Goofy, me pegué Este fue el círculo que nos jodió Pero tú estás ahí un poco cerca, ¿verdad? No, cabrón ¿Y si tú brincas? ¿Y si tú brincas? ¿Te botas jumpas? ¿Qué, cabrón? ¿Te botas el paracaídas? Cabrón, este paracaídas tiene un clase de bug del demonio Yo creo que aquí ¿Te botas el paracaídas, verdad? Sí, cabrón Chequea tus materiales para que no te vaya a quedar la mitad No, no tengo ya ¿De cómo tú? ¿De ninguno? 100 nada más De madera ¿Y de piedra? Nada Yo espero que ese sigue para nosotros, oíte Porque no hay nadie haciéndolo Ahora que no hay nadie haciéndolo, no tenemos materiales, ¿qué tú crees eso? Sin cojones me tienes, si no yo bajo y consigo materiales, mira todos los palos que hay ahí, bendito Y subo otra vez ¿Y alguien está usando para muñecas? Al muñeco, cabrón Yo por lo menos no tengo el piso, así que ya no me importa el piso Cabrón Vamos a darle, que esta fe también nos jodió Cabrón, cuando te diga me quedé, me queda pie Una, dos, tres, cuatro, me quedé ¿Sin materiales? Hay ajibota, cabrón, el tope, cabrón, te voy a mandar una foto ¿Qué es eso? Goofy Una más Goofy, una más Una más Goofy Una más, porque la zona nos da No, no, no Sí, la zona nos da, ya me pasó con Rocco Me pasó con Rocco Que no nos da, tranquilo Tú a ver Ya me quedan pocos materiales ¿Cuánto tienes? 292 piedras y 115 metal Cabrón, mira allá, mira, 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 cabrón, mira al final Si ves bien al final, al final ves de donde subimos, cabrón Mira, tenemos gente al frente, allá al fondo Ya los vi esos cabrones, me cago en la mano de los barrios Ya te la envié, pero te la envié por WhatsApp Por suerte el punto quedó para nosotros Dale, 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 dale El diablo, no nos llegamos a dar de cuenta, nos jodíamos, iré ¿Cuánto tienes de materiales? 222 ¿Y de cuál más? Mira, hay gente subiéndonos ahí Sí Yo estoy lo más feliz, oíste ¿Viste eso? ¿Ya pudiste ver la foto? No, todavía no la hay Es mi teléfono medio de Jack No, deja prenderle el teléfono, no tengo ninguna llamada Yo lo sé, cabrón Si quieres enganchala, la ves rápido y me llama Mira, tenemos gente por debajo Tenemos gente por debajo Por debajo, ¿cómo que por debajo? Al lado es que tenemos gente que nos vienen, mira Esa pendeja no le das, esa pendeja no le das, no te la comas No hay nada más Oíste todo Cabrón, dale para el frente que viene a la zona, dale para el frente Olvídate de ese mambo bicho, dale para el frente, dale para el frente que yo lo velo Dale para el frente que yo lo velo Si Rocco, ¿estás jugando con ustedes? Yo vi que están en el grupo contigo Yo bailándole y este tipo zumbando Se lo zumbé para abajo Joder, diablo, la tenemos hecha Quiero ganarla ya Mira, tenemos gente al frente, así que no tenga que nos corone Es uno, es uno nada más, y el tipo está bailando Que nos de, que nos de, que nos de Si lo directo nada más, directo nada más Si, si nos da ¡Puñeta tu hijo! Cabrón, dímelo babi Dímelo babi Cabrón, los tipos están guiando, oíste Eso es cabrón No le tires a ese No, no le tires todavía No le tires todavía Espera que se si es que esta pendeja Lo vamos a matar A ver las fotos La zona primero Cabrón, no te quedan materiales Sigue construyendo No ¿Nada? No, esta es la última tormenta Pero no tienes nada de materiales, cero ¿Tú crees que yo te he jodido? Ah que no Tú no tienes esa Ah Goofy, esto le llega a fuego, oíste Fíjate cabrón, te le voy a dar la mano Te jodió Te jodió Goofy Te jodió Goofy, lo mataste No, no Goofy, los tipos tenían una llama al frente, oíste Goofy Sí, yo sé Es que hizo, se mató No, cabrón, lo mató El diablo, Goofy Vente a segundo, Goofy Goofy puso John para todo Goofy Oh Goofy Vamos para abajo, vamos para abajo Todavía, todavía, todavía Yo no lo voy a usar todavía Ahora sí lo voy a usar Toc, cuando lo ha llamado? Toc, cuando lo ha llamado? ¿Dónde lo ha llamado? Nosotros ganamos Si era para la Gupit, le da a char-